¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Espero que todos y cada uno de ustedes tengan un excelente día. Bueno, el día de hoy le estaremos dando seguimiento a la divisa de EuroGBP, en la cual ya habíamos subido un video anteriormente. Aquí está el nombre, si gustas también te voy a dejar el link en la descripción, para que veas el análisis que se hizo. Bueno, pues ahorita ya, como les mencionábamos, bueno hizo una subida importante, y pues vamos a verificar ahorita ya lo que es el por qué hizo posiblemente esta subida. Y pues te sugiero que veas el video hasta el final, ya que bueno aquí, ahí está el movimiento que ya está haciendo en gráficos diarios. Bienvenidos, ya nos está haciendo una vela pin bar, una vela pin, pues la cual es en esta, por la zona en la que se encuentra, es un movimiento importantísimo hacia la baja. Nosotros entramos anoche, si entraste felicidades, si no tuviste la oportunidad de entrar, pues espero que este par de videos te sirvan para mejorar tu análisis, tu análisis técnico, y pues que de esta misma manera mejores las operativas. En un momento continuamos viendo lo que es el análisis de esta divisa. ¿Qué tal? ¿Qué tal amigos? Bueno, como les mencionaba, vamos a darle un seguimiento aquí a la divisa EuroGBP, la cual les compartimos el video este domingo 14 de julio, si mal no recuerdo. Hicimos un análisis en ese anterior video donde, bueno, trazamos lo que es nuestra línea de tendencia más o menos por esta zona. Y aquí en gráficos de 4 horas habíamos visto que ya había hecho un rompimiento, motivo por el cual creímos también que posiblemente estaría acumulando en esta zona, aunque también comentamos que podría subir, que podría estar haciendo una especie de acumulamiento en esta zona. Incluso dar un mechazo, bajar para capturar órdenes de compra, en dado caso de que, bueno, hubiera compradores todavía ahí, pues para poder quedarse el mercado con esos dineros. Aquí, pues bueno, nosotros, como les menciono, hicimos el análisis más o menos por esta zona. Lo que fue la madrugada del domingo y lunes estuvo trabajando, estuvo subiendo el precio. Y, pues bueno, el día martes, si mal no recuerdo, en la madrugada nos hizo un patrón de confirmación, el cual, pues, este, pues era una pena, una pena, una vela pin, una vela pin bajista, por la cual, por la zona, más que nada, que, bueno, es lo que aprendemos nosotros aquí en el grupo de Marklex Vídeos y Sucese Medina. Es una, dependiendo de la zona, es donde nos pueden dar muchos, muchos beneficios, aprender a leer el mercado. Y, pues bueno, como les mencionaba, en esta zona está muy, 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 muy fuertísima. Vamos a ver el gráfico, el gráfico diario, ya un poquito más, más lejano. Aquí podemos ver, podemos ver que esta es una zona muy fuerte, en la cual, el precio había llegado, en varias ocasiones. Y, pues, se regresaba, se regresaba. Aquí, hasta el momento del video, pues todavía no, todavía no hacía esa subida. Nosotros, como les digo, pensaba que, posiblemente, al estar en esta zona, ya podría comenzar a bajar, o la ligera acumulación, para luego caer. Eso es lo que se había hecho en base a lo que es el análisis. Pues, el mercado, como les mencioné también, siempre hace lo que quiere. Y, pues bueno, no nos quedaba en ese momento de otra, más que, más que el poder estar, estar verificando, verificando, más que nada, el mercado, viendo cómo se comportaba. ¿Por qué? Porque también entrar en una operación en la madrugada del domingo, aquí en horario de México, pues no es, no es tan, tan bueno que digamos, sobre todo, pues para el bolsillo. Bueno, ¿por qué? Porque al final pueden suceder cosas como, como, como esto que sucedió, que estábamos aquí, y el precio se subió, ha bajado, ha bajado, pero todo este tiempo pudieron haber estado en números, números rojos, con la desesperación, este, pensando en que se les podría, no sé, quemar la cuenta, y todo lo que suscita en lo que es la mente del trader, cuando, pues bueno, tiene una, dos, tres, cuatro operaciones, ya sea perdidas, y suelen de repente suscitarse este tipo de movimientos, pero como les menciono siempre, es muy bueno aprender a analizar lo que es el mercado, zonas importantes de retroceso, les menciono. En las cuales, pues ha habido un, un, un rechazo, un rechazo aquí, como les menciono, pues cabía, cabía en ese entonces la posibilidad que, que, pues nos diera alrededor de 200, 250 pips, pero con 200 estaríamos, pues más que, más que conformes, esto, por la, por la bajada, por la bajada que, que estaría presentando, más o menos, por esta zona, eh, ahorita volvemos a hacer lo que es el, el análisis, para, para que vean, aquí utilizamos lo que es, para saber más o menos lo que es esta, esta bajada, primero les comentamos, ¿no? Eh, aquí puede bajar en primera, de forma visual, hasta esta zona, por... Podría bajar hasta esta zona, ¿por qué? Primeramente, por lo, por cómo se ha comportado el mercado, también esta es una zona muy fuerte de, de, que ha fungido como soportes y resistencias a lo largo del histórico, aquí llegó y rebotó, rompió, regresó y, digo, este, quiso, testeó nuevamente, pero regresó, volvió a intentar subir, hasta esta zona llegó y regresó, hasta que, por fin, en esta subida, eh, hizo, pues una, una escalada muy, muy, muy buena, que, pues bueno, eh, si son muchísimos, eh, pips los que, los que movió, aquí el euro GBP, esta es una de las, de las formas en las cuales podemos, este, comentarles, ¿no? El precio, posiblemente, también puede llegar hasta esta zona. Otra, otra, otra forma de analizarlo, pues es también, es con el, el Fibonacci, colocamos nuestro Fibo en el punto más bajo, hasta el punto más alto, y vemos que estamos cerca de una, de una, este, zona importante, aquí, la zona del 61.8, por lo regular, también les comenté en el video anterior, que una fuerte zona de retrocesos, ya sea para, para que haga una acumulación aquí el precio, y siga cayendo, o sea, llegue hasta esta zona, empiece a subir, y luego caiga, o, haga un, un, este, llegue hasta esta, posible zona, para posteriormente, mantener su, 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 su tendencia, esta es una zona muy importante, entre el 38.2 y el 61.8, en lo que es Fibonacci, es por ello que, bueno, aquí hicimos dos, dos, dos entradas, ya, ya estamos cerca de una, esta la puse aquí, también, de forma visual, este Take Profit, ¿por qué? porque, bueno, esta es una zona importante, hay varios rechazos en todo esto, en toda esta zona, sube, cae, intenta subir, cae, hasta que rompe, regresa, y vuelve, vuelve arriba, es una zona importante, en la cual el precio, ya sea, puede, puede hacer esto, ¿qué es lo que está haciendo? puede llegar hasta aquí, subir, y posteriormente, llegar a la zona, posiblemente del 38.2, o incluso hasta la del 50%, eso no lo sabemos, insisto, el mercado siempre hace lo que, lo que le da la gana, incluso, pues aquí, otra, otra forma, otra, otro movimiento que puede hacer, es que, es llegar incluso directamente así, sin ningún retroceso, así como hizo en toda esta, toda esta subida, puede llegar a ser esto también, no sabemos cómo se puede llegar a comportar al final el mercado, lo que sí podemos hacer es, es analizar lo que, lo que hicimos en el video anterior, que les dijimos, que podría seguir subiendo, que podría bajar a partir de ese momento, pero hasta el momento se están cumpliendo lo que son las expectativas, como les digo, si nos iba a dar en ese entonces, alrededor de 200, o un poco más de pips, ahorita nos puede dar hasta los 300, por la subida que hizo, y pues, como te menciono, si entraste, en esta, en esta zona, en la que entramos nosotros, que es donde tenemos aquí nuestro punto de, de entrada, pues te felicito, si no, si no tuviste la oportunidad de entrar, no sé, puedes buscar un, un posible retroceso, en base a lo que es Fibonacci, y pues, pues también, si no has podido hacer ninguno de, de estos dos cosas, que pues, lamentablemente no tuviste oportunidad de ver este video, a tiempo, pues, te, te recomiendo que lo veas hasta el final, ¿por qué? porque pues, en base a lo que son los, los análisis, también el video anterior, que lo veas, son análisis, eh, muy buenos, que hemos aprendido en, en nuestro canal, con nuestros, eh, mentores, y que pues, te van a ayudar muchísimo, en lo que es la mejora de tus operativas, sobre todo, tener la, la, la cabeza fría, para, esperar el, el momento adecuado, para entrar al mercado, encontrar tus velas gatillo, encontrar tus patrones gatillo, que te ayuden a mejorar tus operativas, y que no, no, este, por sentimiento uno quiera entrar en determinado momento, y, y, pues bueno, el mercado da la vuelta y se quede con, con tu dinero, tampoco es, es eso muy, muy sano, sobre todo para la psicología, si te quieres dedicar de lleno a este, a este mundo del, del trading, como, como, como nosotros en persona, eh, te recomiendo que, que estudies, que, que también veas, eh, la calidad humana de tus mentores, ¿por qué? porque hay mentores que puedo, bueno, te pueden, pueden ser los máximos exponentes en esto del, del trading, pero, pero pues es su corazón dicta otra cosa, eh, pueden pensar en, en, no sé, muchísimo en, en tener un ego muy grande, y, pues aquí con, con nuestras mentores, te digo, Mark Lexvideos y Susi Medina, pues, pues la verdad lo que tienen grande es, es su, sus, sus ganas de, de ayudar a, a su grupo, a su comunidad, y, pues de, de, de enfocarse sobre todo en lo que es el, el, el pequeño inversionista, la mayoría de, de las, de los, eh, de, de las personas, pues, incluso dicen, no, yo les manejo un capital, les damos cierto porcentaje, y todavía van a aprender, o hacen pirámides de, de multinivel y todo eso, aquí no, aquí, este, lo más, eh, mmm, lo más sano que, que nos, que nos comparten nuestros mentores, es analizar el mercado, a, a utilizar lo que es la acción del precio, que es de las mejores estrategias que puedes encontrar, ya libre de, de indicadores, la acción del precio es muy importante, eh, el saber entender al, al mercado, que es lo que les, les comentamos que hicimos, eh, en, en este, en este par, eh, solo fue análisis, y pues, como te mencionaba, busca mucho lo que es la, la, la calidad, eh, humana de tu mentor, que eso es lo que, al final, eh, te va a permitir, también, eh, crecer, crecer también como persona, muchas veces uno entra aquí por dinero, pero no, no es, el dinero no, 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 no es todo, el que nos ayuda, nos ayuda bastante, jeje, jeje, es, es cierto, pero, pero lo que más te, te deja es el poder ayudar a, a alguien más, y es lo que, bueno, en este, en este grupo, en esta comunidad, se está, se está teniendo, esto, estas enseñanzas las he tenido yo alrededor de un poco más de, del, del año, y, pues, bueno, estos análisis también ya son, eh, propios, y, y, pues, bueno, otra, otra de, así que, bueno, te insto a que, a que si quieres saber más de, de lo que es este fabuloso mundo del trading, pues, pues, aquí voy a dejar la descripción de, de las redes sociales, donde podrás, eh, contactarnos, para poder entrar, ya sea al canal free, y lo, lo, lo verifiques, o a los canales premium, que también son muy buenos, dan muy buenas señales, eh, casi siempre ganadoras, nada de que, 50 y 50 por ciento, hay días que si salemos, salimos, eh, tablas, se puede decir, pero son contados, de los 20 días, que, que se, que se analiza, el mercado, que se hacen operaciones, 20 días hábiles, claro, eh, al mes, eh, fácil unos 17, o 18, puedes salir en ganancias, y, y no de 1 o 2 dólares, estamos hablando de, de buenas ganancias, eh, por las señales binarias, por las señales de forex, que se comparten aquí, y, pues bueno, ya después de este, de este comercial, vamos a darles, eh, lo que es la, un seguimiento todavía, a lo que es la, la, el, el análisis de esta, de esta, de esta divisa, algo más que estamos, viendo aquí también, eh, bueno, ahorita está haciendo lo que es, una vela, una vela, este, doji o peonza, bueno, peonza, porque tiene un poco de, de cuerpo, vamos a quitar todas estas, eh, rayas, para, para, para tener el gráfico un poquito más, 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 más limpio, esta, bueno, esta estrategia también es una estrategia que estamos testeando, aprovecho para comentarles, eh, si te suscribes, eh, y nos empiezas a, a seguir, también la voy a compartir de forma completamente gratuita para, para mis seguidores, y, pues, bueno, esta va a ser una excelente estrategia para lo que son opciones binarias y, y, y forex, eh, pues, bueno, dando seguimiento a lo que es el análisis, como te mencionaba, aquí, pues, ya te dije, el, la, los, los puntos fuertes de posible reversión serían entre el 38.2, y el 61.8%, yo tengo esta un poquito más, más abajo, ahorita la, la, la podemos subir o podemos dejar ahí como quiera, no hay ningún problema, ¿por qué? porque la zona fuerte también, de resistencia, está por aquí abajito, está por aquí abajito, incluso a, abajo del 61.8%, hasta aquí ha llegado el precio, tanto arriba como abajo, es por ello que también, dejé, tomé la decisión de tener aquí mi, mi take profit, mi take profit, eh, dos, vamos a ver cuánto tiempo tarda en, 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 en fructificarse, hasta ahorita pues llevamos esta, esta cantidad de ganancia, eh, gracias a Dios te digo, gracias a, primeramente gracias a Dios, eh, gracias a los análisis que hemos también aprendido a hacer, gracias a nuestros mentores, y, y esto, esto es un poco, de lo, de lo mucho que vamos a estar compartiendo, en, en este canal, eh, a ver, a ver, a ver, otra forma de verificar esta, esta divisa, que, pues, continúa bajando, bueno, aquí había hecho lo que es un, algo, algo, algo bárbaro la verdad, ¿por qué? desde aquí, desde aquí, desde aquí, nos comenzó a hacer lo que es una, una fuerte divergencia, como podrás ver, en nuestro indicador, los, los saltos son más, más bajos, y en el precio, más o menos desde esta zona, fue un, un, una subida, brutal, otra cosa, otra cosa, que, que también, este, nos pudimos dar, dar, dar cuenta con, con este análisis, de, de lo que es la, la divergencia, pues, vimos que aquí hay una cuña, eh, si buscas ahí en, en Google, las, las cuñas también, este, son patrones muy, muy importantes, que una vez que, pues, ya, ya ahorita, ya al parecer, ya rompió, ya lo que le resta es bajar, si vemos el gráfico en, en cuatro horas, pues, ahorita ha roto lo que es nuestra EMA, de, de 94 periodos, me gusta trabajar con, con esta EMA, de 94 periodos, eh, ha roto esta EMA, y, pues, lo que, ahorita vino a retestearla, lo que posiblemente, ya haga de aquí, es, bajar, o, incluso, pues, puede llegar a nuestra línea de tendencia, nuevamente, digo, el precio siempre hace lo que quiere, pero, pues, lo más probable es que aquí, pues, pues, comience a, a bajar, ya veremos cómo se comporta, en las siguientes horas, este, este, esta, esta divisa, ¿no? el mercado, pues, vamos a ver, qué tal, qué, qué es lo que, sucede, como les menciono, eh, quiero hacer este video, pues, más o menos, corto, para, pues, para no saturarlos, yo sé que ustedes tienen sus, sus tiempos, sus actividades, y pues, pues, bueno, espero que esta información, hasta el momento, les, les sea de, de, de calidad, que les sirven sus operativas, aquí también, como les mencionaba, posiblemente, el mercado vaya a hacer algunos, eh, retrocesos, es decir, que llegue a esta zona, brinque para acá, y siga bajando, o, que llegue directamente aquí, suba, a la zona de 23.6, y baje hasta el 50%, puede hacer esos movimientos, a lo que voy, es que si estás viendo este video, no has entrado, y tienes, eh, bueno, ganas de entrar, eh, puedes verificar, cuando aproximadamente, el precio esté en estos puntos, no nada más que esté en esos puntos, claro, tiene que, tiene, también el, el, el precio que hacernos ciertos, ciertos movimientos, eh, velas, velas importantes, velas importantes, que, como es, con la que entra, con la que decidimos entrar aproximadamente, eh, que, pues bueno, este, te permitan tener una mayor seguridad, en lo que son tus entradas, eh, patrones de, de velas, eh, patrones, este, que, que te ayuden a, a, a decir, ¿sabes qué? esto es seguro que va a seguir bajando, y pues bueno, aquí podemos entrar, y, y vender, vender, no sé, pues te digo, vender por esta zona, vender por esta zona, pero ahorita ya lo que, lo más conveniente sería esperar algún, algún retroceso, para, pues bueno, no entrar por aquí, eh, que, tengas buenas ganancias, y de repente ya estés en rojos, entre la desesperación, te salgas en, el, el, en rojos, o toque tu, tu stop loss, y veas posteriormente, que el mercado sigue bajando, y pues eso también llena de frustración, al final, si, si se incurren una, dos, tres, cuatro, cinco ocasiones, eso también puede afectar psicológicamente, a lo que es tu trading, así que pues bueno, te invito a que, a que veas, este, las demás videos, que vayamos a ir subiendo, que, le des like a este video, si te, si te ha gustado, que lo compartas, que se lo compartas, a, a quien sientas que lo necesite, que quiera aprender, que, que, están cansados de, de, de tanta basura, que venden ahí de multiniveles, y todo eso, eh, que deseen aprender en sí, pero que quieran aprender bien, no que tampoco, eh, les vayan a dar la información, a, a cuenta gotas, este, no sé, patrones de, de velas, que te los den, seis meses, y pues, durante todo ese tiempo, solo aprendiste patrones de velas, cuando hay muchísima información, incluso gratis, en, en, en la red, y pues bueno, aquí en este, en este grupo, pues, esa información, te la dan en, hasta en un mes, o menos, eh, análisis, que, que te enseñen a analizar el mercado, y pues, cosas así por, por, por el estilo, que, que te van a ayudar, como te mencionaba, a mejorar tus operativas, como te menciono, nuevamente, te invito a que te suscribas, le des like al video, lo compartas, y pues, compártelo también, en lo que son las, tus redes sociales, por favor, para que, para que lleguemos a más personas, lleguemos a más personas, que quieran aprender en serio, a lo que es este mundo del trading, y que más adelante, tengan también, la posibilidad de crecer, de, generar muy buenas ganancias, y pues, en su momento, vivir del trading, que esto si es cierto, no es nada de, no es nada de, del otro mundo, hay un 95% de operadores, que pierden, y tienen ya temor, por cosas que te menciono, psicología, una mala operativa, no esperar, la desesperación, también es un factor, que le pega mucho al trader, y, y pues bueno, por los miedos, de perderse una entrada, entran en, en determinado momento, como aquí, que hubiesen podido entrar, y pues si esta subidona, pues les hubiera quemado, hasta la cuenta, dependiendo, no, si se hubieran podido, este, sobre apalancar, todo eso, este, lo van a, aprender con, con nosotros, espero que, que bueno, esta información, te sea utilidad, comparte, y pues bueno, por aquí estaremos subiendo, más, información, de calidad, para ti, para tus operativas, para que compartas, a quien lo, veas que lo, que lo requiera, que quiera aprender bien, y pues bueno, que tengas un excelente día, me despido, cuídate mucho, Dios te bendice, y pues, seguiremos en contacto, éxito en tus operaciones, a veces, y,